Soy Cecilia, Cecilia 3, 3 es mi apellido y soy cantautora de Brasil y es un honor siempre trabajar acá en La Onda, me gusta mucho y voy a hacer dos temas míos, no, tres temas más que son míos mis composiciones, tengo un disco, saqué mi disco el año pasado así que si quieren buscarme en las redes Cecilia 3 y yo voy a hacer una canción, hice una música de una poesía de una mujer uruguaya que se llama Hoy la mujer se llama Isabel Fernández Morel y nada, espero que les guste Oh, quiero la vida Oh, construyendo, aprendo, doy duermos Hoy, soy marea y movimiento Y necesito de ti Para ser así Siempre necesito Para ser Dar, recibir Sentir Saber que siento Que estoy Que vivo Eso es la vida Eso es la vida Oh, quiero la vida Oh, construyendo, aprendo, doy duermos Hoy, construyendo, aprendo, doy duermos Y necesito de ti Para ser así Siempre necesito Para ser Para recibir Sentir Saber que siento Que vivo Eso es la vida Eso es la vida La vida, la vida, la vida Eso es la vida Eso es la vida Eso es la vida Que me gusta Un reggae Sí, yo soy de Brasil Pero amo por el español Y mi casa, la lengua y todo Así que está ¿Está bien? ¿Se escucha bien? ¿Muy fuerte? Está bien No, no, no No, no 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 Me gusta, tenerte en mi pensamiento, mismo que todo el tiempo, mismo que todo el tiempo. Ah, porque me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta. Me gusta. Y la próxima se llama Tienes que hablar, también es una canción que está en mi disco, así que pueden buscar, si les gusta. Y, bueno, es una mezcla de un samba, rock con un randónbe. Y, bueno, es una mezcla de un samba, y a ver qué vamos a hacer. Y, bueno, es una mezcla de un samba, rock con 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 un samba. Y, bueno, es una mezcla de un samba, rock con un samba, rock con un samba, rock con un samba, rock con un samba. Y, bueno, es una mezcla de un samba, rock con un samba, rock con un samba, rock con un samba. Y, bueno, es una mezcla de un samba, rock con un samba, rock con un samba, rock con un samba. Y, bueno, es una mezcla de un samba, rock con 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 un s Pero no puedes Hablar es una forma de opresión En un mundo lleno de opresión Tienes que hablar, tienes que cantar Tienes que hacer la cosa que tú quieras más Hablar es una forma de expresión En un mundo lleno de opresión Tenemos que hablar, tenemos que contar Tenemos que hacer las cosas que queremos más Mujeres, conmigo Mujeres que nadie pueda te dar Si tú no autoriza Que nadie está detente por la torta Sin permiso Tenemos que hablar Mujeres Ya, ya, ya Mábalo 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 Que no será de tu boca Ale, es un bacana Quieres hablar, quieres hablar Y si puedes hablar Que no será de tu boca Ale, es un bacana Quieres hablar Y si puedes hablar Por eso Tienes que hablar, tienes que hablar Tienes que hablar, tienes que hablar Bueno, muchísimas gracias Esa es la primera parte Y ahora seguimos con la canción de Martín Gracias, gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias.